Tu canción, Diez Vueltas al Sol, ¿nos podrías un poco contar cómo fue esa canción en que te inspiraste? Yo llevo toda la vida con una persona, con idas y venidas, en fin, las cosas de las relaciones. Y bueno, justo cuando estaba terminando el disco, hacía diez años que habíamos empezado la relación. Es súper bonito compartir todo ese proceso y que te pasen cosas buenas y que te pasen cosas malas. Quería intentar plasmar todo ese proceso y de alguna manera venir a decir que, aunque hayan pasado tantas cosas y hayamos dado tantas vueltas, estamos haciendo exactamente lo mismo, que es querernos. Qué intenso me has puesto tú. ¿Con qué vino Mari darías esa canción tan especial para ti? Con cualquier vino de mi tierra, que me recuerda mucho a ella. ¡Gracias! ¡Gracias!